Mi madre es una riojana, mi madre es un carabobés, y yo que en la piel navarra, mi sangre la jota es un placer a mi madre. Siempre voy a San Mateo, porque la pierdo mi padre, el Pilar no me lo pierdo. Es que bien se vive la vida, sin más preocupación, que ir a ver la familia en las fiestas del patrón. Y a la bóndria o hay navarra, y a la jota va a tener, y a la bóndria o hay navarra. Con el tiempo es tan presente, es la alegría navarra. Con el vino y el buen tiempo es, y a la bóndria o hay navarra. A la bóndria o hay navarra. Con el vino y el buen tiempo es, y a la bóndria o hay navarra. Con el vino y el buen tiempo es, y a la bóndria o hay navarra. Con el vino y el buen tiempo es, y a la bóndria o hay navarra. Con el vino y el buen tiempo es, y a la bóndria o hay navarra. Porque siempre está presente Nuestra alegría navarra Con el vino de suerte ser Y al amor yo baila bailar ¡Gracias!